Mercedes-Benz Mercedes-Benz siempre sorprende en las grandes citas automovilísticas con importantes novedades y aquí, en el Salón de París, la firma germana presenta varias premicias mundiales como el nuevo Clase B, el nuevo GLE o el AMG A35 que pronto podréis ver en nuestros concesionarios Autolica, Cars Barcelona y M.Motors Aparte de los nuevos lanzamientos de Mercedes en París, el gran protagonista de su stand es el recién presentado Mercedes EQC, el primer SUV totalmente eléctrico de la marca que simboliza una nueva era de movilidad eléctrica con un alto nivel de comodidad, calidad y autonomía De las primicias de la marca germana, en la cita parisina, destaca el nuevo GLE que se renueva por completo con más espacio interior, la integración del sistema M-Bucks mucha más tecnología, nuevas motorizaciones y un diseño muy moderno También debuta el nuevo Mercedes Clase B, la nueva generación del monovolumen adopta una amplia gama de equipamiento y componentes directamente del nuevo Clase A El siguiente en la lista es el nuevo Mercedes AMG A35 El nuevo modelo de acceso a la gama AMG equipa un motor de 2 litros turbo con 306 caballos de potencia y tracciona las 4 ruedas En el stand también se muestran el Mercedes AMG Vision EQ Silver Arrow, el Clase A Sedan la Edition Pure Black de Smart y un concept car que marcará el futuro de dicha marca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!